A un año de que Orizaba recibiera el nombramiento como Pueblo Mágico, se realizarán diferentes actividades en lo que es la Plaza Bicentenario y el ex convento de San José, así lo informó la directora del Departamento de Turismo en Orizaba, Lara Barragán 10. Este sábado y domingo vamos a celebrar lo que es el primer aniversario de Orizaba como Pueblo Mágico, se va a llevar a cabo en lo que es la Plaza Bicentenario y el ex convento de San José, este sábado 26 y domingo 27 de noviembre. Dentro de las actividades que vamos a tener van a ser eventos culturales y eventos artísticos que en un momento Luis Bautista se los va a comentar, el día sábado la inauguración es a las 12 y el día domingo comenzamos a las 10, va a ser un evento de todo el día y va a haber espectáculos para todas las edades, tanto para niños como para adultos, también se busca que todas las personas de Orizaba conozcan el ex convento de San José de Gracia, el cual se está terminando de rehabilitar, se está haciendo limpieza y también se están haciendo apuntalamientos. Con este festejo el alcalde quiere que Orizaba sienta, que refleje y que se siente identificado con este nombramiento que se ha buscado con el fin de generar mayor derrama económica en todos los prestadores de servicios y las personas de Orizaba. Dentro del festejo vamos a tener lo que son expositores gastronómicos y también artesanales. Por su parte, Luis Bautista Luna, coordinador del Departamento de Cultura del Ayuntamiento Orizabeño, aseveró que contará con la presencia del ballet folclórico Soconoxin, ballet folclórico de la Casa de la Cultura del Ito, así como cantantes, grupos musicales y como plato fuerte se presentará el espectáculo Leyenda de Amor. Se encontrarán el ballet folclórico Soconoxin, ballet folclórico de la Casa de la Cultura del Ito, fomento artístico Itzamná, va a haber cantantes, muchas actividades en la Plaza Bicentenario comenzando el sábado 26 a las 12 del día y terminando con baile público para que la gente pueda ir a bailar, estará el grupo musical Plan B, esto es el sábado 26 y el domingo iniciamos las actividades a partir de las 9 de la mañana con actividades físicas también para la gente que quiere ir a hacer algo de ejercicio y finalizamos a las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante con el grupo musical La Logia para que la gente pueda disfrutar. Y esto es en la Plaza Bicentenario en la Esplanada, pero en el convento de San José tenemos el espectáculo ya tan esperado que es Leyenda de Amor, se hicieron audiciones hace meses con gran éxito y bueno, esta leyenda para darles un avance, inicia, es 1870 en una comunidad gitana cerca de Sevilla, España, donde se realiza una, un forastero tiene, se enamora de una gitana, accidentalmente mata a un gitano y él es arrojado al mar y llega a México misteriosamente, esa es parte de la, de esta leyenda y llega, ya ha perdido la memoria y llega al convento de San José de Gracia que ya era un patio de vecindad. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes.